Fuertes lluvias provocaron afectaciones en Rancho Grande, Matagalpa. Al menos 100 casas resultaron inundadas. Eduardo Montenegro nos cuenta mucho más. El municipio de Rancho Grande fue afectado por las fuertes lluvias ocasionadas por el desplace de una onda tropical. Más de cinco viviendas fueron destruidas parcialmente como resultado del fuerte torrencial de ayer en horas de la tarde. El muro de una iglesia evangélica ubicada en el casco urbano del municipio colapsó. Rancho Grande es un municipio muy vulnerable a las fuertes lluvias y sobre todo se presentan deslizamientos de tierra en todo el municipio. Autoridades municipales y departamentales se encuentran en la zona evaluando los daños y canalizando ayuda para las familias damnificadas. Para Acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarria.